Estamos con un total de casi 200 chicos, superando la expectativa todos los años. Así que muy contentos y felices porque habla que hemos hecho bien las cosas durante todos estos últimos años. ¿Están muy bien organizados porque hay muchísimos profes? Sí, hay muchísima gente. Estamos divididos, estamos coordinados en distintos horarios de pileta, de playón, mini estadio. Así que dentro de todo está bastante circulado el tema de la ocupación de la institución, de todas las que podemos jugar. Bien, y en ese sentido, ¿con los chicos cómo se van organizando? Porque bueno, son varias horas y además hay que estar muy atentos a todo lo que pasa. Sí, estamos de tempranito. Hay una guardería que arranca a las 7 y media de la mañana, que ya lo dejan los chicos. Y las actividades generalmente empiezan a las 9. Tenemos diferentes actividades, están divididos en distintas edades, donde van haciendo diferentes actividades deportivas y recreativas. Entonces, estamos coordinados para que no nos choquemos todos en la pileta y en los distintos espacios que tiene el Club Cháue. Muy bien, ¿hoy arrancan hasta cuándo? Arrancamos este primer periodo de hoy hasta el 4 de enero y el segundo periodo arranca el 7 de enero hasta el 1 de febrero. En este momento están haciendo natación el grupo de 6 años, ya está saliendo otro grupo de 5 y ahora entra un grupo de 3 y 4 años al piletín. Así que están continuos, uno sale y ya el otro se desocupa y van a su lugar donde iniciaron. La idea como siempre es que hagan amigos, pero también que aprendan un poco de natación, que aprendan también de distintos ejercicios. Sí, esa es la idea fundamental. Que sea recreativa, divertida, que puedan hacer muchos amigos. Y de paso también, si les interesa, sumarse a las actividades que el grupo pone durante todo el año. De 3 a 12 años estamos divididos en diferentes edades, todos con profesor y auxiliar, que son estudiantes de educación física. Pero están cubiertos porque somos como 16 personas trabajando, pero hacemos mucho hincapié en los grupos más chicos, donde hay siempre 3 o 4 profesores en el grupo para contenerlos más. Hacemos mucho hincapié en natación para que le damos las primeras herramientas para que sepan defenderse en el agua, principalmente. Y van acorde al nivel, donde los más chicos arrancan en el piletín. También tenemos la pileta mediana, todo acorde al lado, y las piletas más grandes que son para lo más grande. Inclusive para los que ya hacen natación también, ya arrancan en esas piletas. Pero sí, está dividido en diferentes piletas todos los chicos. Sí, sí, sí. ¡De este lado entonces! ¡De este lado! Me pongo acá, sí, de este lado! ¡De este lado! Me pongo de aquel lado! Gracias.